Buenas tardes mis estimados amigos hoy un video rapidito desde el palmar abajo probando los nuevos equipos Ampli Max aquí los tenemos aquí va el cable de red Ampli Max de Elsin aquí tenemos el wifi pero lo tenemos desconectado no te perderás ningún deporte disfruta el nuevo Oppo A15 y su pantalla de 6.52 pulgadas lo tenemos en vivo de YouTube en vivo veamos en que resolución estamos viendo en 360 en estos momentos pero es en vivo oh aquí tenemos un teléfono fijo en un lugar donde no hay señal tenemos una LP de acá de un amplificador y acá tenemos una Ampli Max como pueden visualizar la residencia no cuenta con fluido eléctrico de hecho ahorita se está trabajando con la corriente del vehículo pero aquí vemos Artesanos Juanca en la residencia de Eln donde estamos probando este equipo esto es preliminar no hay edición no hay absolutamente nada con tal de poder brindarles a nuestros clientes nuestros amigos todo nuestra tecnología posible por acá tenemos el router el modem el router en el cual podemos brindar la señal de wifi como lo podemos ver acá también tenemos señal telefónica pero estamos aprovechando el wifi entra a un youtuber fai que tan rápido ingresa que opciones tenemos ahí van entrando los mensajes perfecto de una vez como ves tenemos todo a través de esto arriba contamos con un sim card dentro del Ampli Max que está aquí que contiene datos y minutos aunque no necesariamente necesitas los minutos para que te llamen aquí lo podemos ver ahí está el primer Ampli Max en el área de el palmar abajo de la pintada de Cocle Panamá República de Panamá y como no puede ser de otra manera nuevamente con nuestro Ampli Max tenemos para que lo puedan visualizar el YouTube en este caso esta computadora necesita un adaptador para el RJ45 pero viene directo de este wifi aquí está aquí está vamos a ver otro video disculpen mis dedos en el reflejo después de varias semanas lo hemos terminado y aquí está ahora vamos a a ver que nos dice esta página de internet en cuanto a la velocidad en la que podemos estar navegando un mega apenas un mega en la noche podemos elevar mucho más probablemente ahorita que estamos conectados a varias personas está reducido pero con lo que vieron es más que suficiente puede haber mucha más señal vamos a confirmarlo ahorita bien ahora tenemos en speed test vamos a verificar como andamos 25 pins aquí vemos que si tenemos una velocidad megabit por segundo de 4.5 aproximadamente en descarga y tenemos aproximadamente medio mega hasta un mega de subida aquí vemos la hora vemos el día en el que estamos realizando esta prueba en la página web y aproximadamente esto es lo que tenemos en valores según speed test una de las páginas que más se utiliza para medir los megabit por segundo megabit por segundo aclaramos y con esto podemos constatar que está operativo nuestro sistema con nuestra ampli max y la que no quería salir en la cámara una videollamada en vivo valga la redundancia nuevamente a través de nuestro ampli max de lo que es una elaboración de un sombrero pintado o de alguna de las variantes del mismo que no que no dame la luna a través de un lo que dice que no es una de la que no es una como la que no es una o de la que no es una o de la no podía trabajar tu vacuna levántate el brazo que ya viene ya la está buscando la 17 buenas tardes amigos espero se encuentren muy bien mi nombre es Jonathan de Blue Network Panamá bajo esta refrescante y un poco temorosa lluvia nos encontramos en estos momentos en el área de Coclesito esto es debido a que vinimos a hacer una instalación a la cual la prueba la vinimos a hacer hace alrededor de un mes aproximadamente tenemos la casa de nuestro estimado el señor Elmer su jardín que está por aquí la casa a instalar es esta que está acá ahí como pueden ver está el cucaracho para aquellos que siguieron un poco la noticia sabemos que esta área junto con Villa del Carmen fue seriamente afectada por lo que son las lluvias y la crecida del río de Coclesito del norte el río de Coclesito en esta área en el cual toda la comunidad se vio afectada y específicamente esta área gracias a Dios no se afectó pero había lugares en donde fácilmente todo esto que hacía hasta el techo estaba bajo bajo las intensas aguas del río debido a las constantes lluvias que estaban ocurriendo hace un par de semanas gracias a Dios esto ya cesó pudimos apersonarnos al día de hoy así que vamos a ver qué es lo que hicimos en esta comunidad recordemos que estamos en Coclesito hoy es lunes 16 de agosto al momento que grabo este video son las 6 y 20 de la tarde aquí podemos apreciar donde tenemos la paleta en dirección a la entrada principal de Coclesito la cual cuenta con una antena principal una antena base por decirlo de alguna manera ahí podemos ver el cableado que va bajando en esta área vamos a ingresar un poco vamos por acá y qué nos pasa por aquí podemos apreciar nuestro amplificador ya instalado podemos ver que está trabajando en una sola banda y esta casa mantiene una antena tipo su parte superior y contamos con una antena detrás de esta cortina ahí está apenas se puede distinguir el cableado ahí está el cable ahorita estamos en momento de limpieza así que no voy a ensuciar pero esta casa cuenta con dos antenas internas qué ocurría en esta vivienda si llegaba la señal pero en esa esquina entonces para reducir esa posibilidad entonces sus propietarios optaron por encontrar y buscar opciones y llegamos a Blue Network Panamá podemos visualizar por acá en el celular de Artesanos Juanca contamos con más móvil en todas sus barritas y por acá podemos ver que estamos en YouTube y tenemos todas las barritas de la señal toma en cuenta que está allá adentro como lo podemos ver si es que de esta manera podemos apreciar que el sistema está operativo está funcionando está trabajando muy bien gracias a Dios podemos decir que esta instalación ha sido satisfactoria el día de hoy así es que como ya vieron pudo este sistema ser instalado sin mayores complicaciones gracias a Dios todo esto debido a que hace un par de semanas hicimos una visita técnica en donde rastreamos el área encontramos la señal en donde debía estar y conversamos con el cliente como deseaba el sistema y de qué cantidad de antenas internas así es que estamos a la orden para cualquier consulta preguntas dudas visita técnica nos puede encontrar en arroba blue network panamá o en el whatsapp al 6294 3010 nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.